Nosotros estamos en una zona complicada por la cuenca del arroyo Chazón que ha hecho que muchísimos campos se hayan inundado con una pérdida económica importante en cuanto a cultivo pero más importante es lo que deja el agua que es la destrucción de los caminos para poder sacar la producción. Nosotros hemos tratado primero de preservar la salud de la gente que estaba aislada y a partir de ahí esta semana ya haciendo un relevamiento de los caminos hay caminos que han desaparecido, o sea que no se pueden llegar a usar porque es más caro rellenar ese camino que tiene 5 o 6 metros de profundidad que hacer un camino nuevo. Así que venimos con una propuesta de poder sacar alambres y poder ir por arriba porque ni la leche, ni la soja, ni el maní, ni el maíz se van a poder sacar así pasen 60 o 70 días sin agua. La cuestión es que a la zona de Chazón, entre Trul y Chazón pasa todo el agua que viene hasta de la zona de la Isletilla, de Hernando entonces son 400.000 hectáreas que pasan por dos puentes. En Chazón yo veo en 60 días 600 milímetros, 200 más que lo normal. Esos 200 milímetros en una hectárea son 2 millones de litros y vos multiplicás estos 2.000 metros cúbicos por las 400.000 hectáreas que abarca la cuenca de este arroyo, hace de que la cantidad de agua que ha pasado por ahí, y sigue pasando, uno no lo puede medir. La gente del consorcio está tratando de recuperar algunos caminos hay que sacar el agua de los caminos que no pueden salir y echando escombros y piedra en los lugares que se puede. Venimos con la propuesta de ver si con piedra, digamos, esto se soluciona con dinero y el dinero muchas veces no está disponible entonces hay que buscar la forma de conseguir piedra, de conseguir por lo menos para que se pueda sacar la producción. Más que financiamiento, digamos, la gente necesita poder entrar con sus máquinas a cosechar, que estamos a un mes de la cosecha, ya hay algunos lotes de soja que se han cosechado y en donde no podés entrar hay piso a lo mejor en el suelo para poder cosechar y cuando puedas entrar los lotes está la cantidad de agua que hay que se van a hundir las cosechadoras entonces tampoco se va a poder tirar, así que esperamos aparentemente daría lluvia este fin de semana que nos preocupa sobremanera y esperemos que tengamos la posibilidad de que nos llueva, ¿no? Gracias. 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 Gracias.